Hey, chicas, perdón, pero es que yo no puedo seguir esperando. Tengo que ir a ver a Luna, de verdad. Sí, yo también me tengo que ir, Juliana. Ay, sí. Vayan empezando en ustedes que voy a llamar Benicio. Gracias. Ámbar, que me llamen para ensayar. Fue una de tus grandes ideas. ¿Te molesta mucho patinar conmigo? No, no, pero no tengo mucho tiempo para perder. Yo tampoco. ¿Empezamos? ¿O te vas a quedar mirándome mucho tiempo más? No, no, porque no tengo mucho tiempo más. perdón perdón no quiere interrumpir el ensayo no si quiere volvo ma no de hecho te estamos esperando ahí estás